Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? ¿Ya listos para comenzar una nueva clase? Antes de empezar, quiero darles las gracias otra vez por seguir anunciándome por todas partes. Me da muchísimo gusto que siga creciendo la clase, pero más gusto me da ver que hagan sus tareas y cuando las reviso y veo todo lo que han avanzado, no saben qué emoción me da y mucho más gusto de seguir trabajando con ustedes. Que Dios me los bendiga, échenle muchas ganas y verán que todo lo que uno se esfuerza en hacer y le pone el corazón, lo puede lograr con la ayuda de Dios. Así que vamos a comenzar, ¿de acuerdo? El día de hoy, aparte de mandarles un saludo a todos, quiero decirles que vamos a empezar a hablar de este tema. Agreeing on disagreeing. Agreeing on disagreeing. Esta preposición me han preguntado mucho que para cuándo se usa. Hay una lección que habla específicamente de esa preposición. Sin embargo, ustedes van a ir viendo con el uso cuándo también la pueden utilizar, como es este caso. Estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Qué es eso? Estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Lo que hacemos en español. En español eso es mucho más sencillo. Cuando alguien te dice, ay, a mí no me gusta el color rojo. A mí tampoco. Yo no quiero eso de comer. Yo tampoco. Se fijan cómo decimos, a mí tampoco y yo tampoco, dependiendo de lo que la gente haya dicho. ¿Verdad? Es lo único que cambia. Todo lo demás sigue siendo tampoco. Bueno, en inglés es un poquito más, no complicado. Es un poco, tiene más palabras. Pero finalmente es tan sencillo que se lo van a aprender en un dos por tres. Fíjense muy bien cómo va. Cuando alguien te dice, I'm not a student. O, I'm not studying. Yo no soy estudiante. Yo no estoy estudiando. Fíjense cómo dice, I am not. I am not. Puede ser, I am not. O puede ser, I am not. Acuérdense que es indistinto. Pueden usarlo igual. Sin embargo, para estar en desacuerdo, en acuerdo de estar en desacuerdo, o sea, decir, yo tampoco, ¿cómo lo decimos? I am not. Y aquí entra nuestra palabra clave. Vamos a ver si funciona esto. Uy, ya no tiene, ya no tiene pinta. I am not either. I am not either. I am not either. Cuando tú dices, I am not either, estás diciendo, yo tampoco. Yo tampoco. ¿De acuerdo? Fíjate qué fácil. ¿Por qué? Porque lo mismo que te digan, así como en español decimos, a mí no me gusta el color rojo. A mí tampoco. Yo no quiero eso de comer. Yo tampoco. ¿Te fijas cómo usas la misma frase? Yo y a mí. Bueno, igual en inglés. Si dicen, I am not, I am not either. I am not, I am not either. Y esta palabra, ya con la frase, quiere decir, yo tampoco. ¿De acuerdo? Fíjate bien, ¿qué sucede con las que llevan el auxiliar do o das? Si es negativo, va a decir, I don't like sweets. A mí no me gustan las cosas dulces. O los postres, por ejemplo. I don't like sweets. I don't. Y volvemos a escribir lo mismo. I don't either. I don't either. ¿De acuerdo? Either. Suena casi como una D, D de dedo. I don't either. Either. ¿Ok? Aquí. Yo no estuve aquí antes. I wasn't here before. I wasn't. Y vamos a decir lo mismo. I wasn't either. Por supuesto, ¿verdad? Si tú no estuviste ahí, vas a decir, yo tampoco estuve. I wasn't either. I wasn't either. Le voy a poner un punto porque este es donde termina la oración. Después les explico la otra parte. I didn't come to class. Yo no vine a clase. I didn't come to class. I didn't come to class. ¿Qué tal si te dicen? Oh, I didn't go to the movies. Oh, I didn't watch that particular movie. I didn't study for the exam. Oh, I didn't do my homework. Si tú estás de acuerdo en estar en desacuerdo o de decir que no es cierto, que tú tampoco, ¿qué vas a decir? No tienes que repetir. No estudié, no vine, no trabajé, no lo hice. Entonces, simplemente usas el verbo auxiliar. I didn't either. I didn't either. ¿Ven qué súper facilísimo es? Si estás en un examen, te van a poner esto en la oración y tú tienes que decir, a mí tampoco, repites esto abajo. ¿Ves qué fácil? ¿Verdad que es muy sencillo? Pongan mucha atención. Este que sigue dice, I can't be late. I can't be late. Ese casi no se ve, pero lo voy a bajar tantito. Dice, I can't be late. No puedo llegar tarde o no puedo estar tarde. ¿Y qué hacemos? Igual. I can't either. I can't either. Ahorita lo escribo, pero ya no lo van a alcanzar a ver, pero es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? I can't either. Ahora, en el pizarrón tengo otras diferentes, que son estructuras que nosotros ya hemos estudiado. Ya las hemos visto. I couldn't do it. I couldn't. No pude hacerlo o no podría hacerlo. I couldn't do it. I couldn't do it. ¿Y qué vas a poner? I couldn't either. I couldn't either. ¿Te fijas que repites lo mismo y agregas la palabra either? La que sigue. I shouldn't. I shouldn't be mad. Yo no debería estar enojado. I shouldn't be mad. I shouldn't either. I shouldn't either. I shouldn't either. ¿Se fijan? Luego, estoy repasando esto. Todo esto ya lo vimos. Si alguno de ustedes dice, oye, yo no sé qué quiere decir eso, regresense a las lecciones que hablan verbos morales y futuro con will. I won't go. I won't go. Yo no iré. I won't go. ¿Qué vas a decir? I won't either. I won't either. ¿De acuerdo? Y la última, que es la última estructura que vimos ya en la lección 77. Bueno, de hecho, las últimas tres o cuatro lecciones fueron del presente perfecto. I haven't finished. I haven't finished. Yo no he terminado. ¿Cómo digo? Yo tampoco. I haven't either. I haven't either. ¿Ven qué facilísimo es? No cuesta nada de trabajo. Ahora, me preguntaron a mí que cómo se le hacía para saber cuándo era either y cuándo era neither. Bueno, either se utiliza para negar. I'm not either. I don't either. I wasn't either. I didn't either. I can't either. ¿Ok? Todos esos son negaciones. Neither ya es una negación. Entonces, no puedes decir como en español, yo no puedo, no, no, tampoco. Pues ya es un pleonasmo. Ya lo dijiste. Es una redundancia. Lo estás diciendo de más. Entonces, no es necesario. ¿Verdad? En inglés es igual. En inglés esto ya es negativo. No, quiere decir que esta parte la debo decir afirmativa. Lo lógico sería decir neither I am. Pero, ¿qué creen? Que como esta es una estructura especial, a mí me gusta pensar, para podérmela aprender, me gustó pensar que era como de la gente muy elegante. Así como, oh, de pipa y guante. Fíjense muy bien cómo se hace. Se hace al revés. Y no es pregunta, porque ya aprendimos que cuando el verbo va antes, es pregunta. Bueno, aquí no. Aquí simplemente es una estructura más elegante para decir lo mismo. I'm not either. Fíjate bien cómo suena. I'm not either. Pero cuando lo dices acá, dices, neither am I. Y suena más elegante. Neither am I. Neither am I. ¿Te fijas qué fácil? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si tiene la N, acá no tiene negativo. Si no tiene la N, debe ser negativo. ¿Ok? Fíjate muy bien. I don't like sweets. I don't either. ¿Qué sería aquí? Neither. ¿Cuál es el afirmativo de este? Do. Muy bien. Neither do I. Neither do I. Esa es la otra manera de decirlo. I wasn't here before. I wasn't either. I wasn't either. Y fíjate que hasta suena como si dijéramos neither, porque la N ya está aquí. I wasn't either. Pero como lo dice rápido, I wasn't either, parece que tiene la N puesta, porque es negativo. Bueno, acá, neither was I. Neither was I. No sé si se recordarán que hubo por ahí un comercial de una agua fresca y había el mayordomo decía, no se lo merecen. Bueno, hagan de cuenta que así se me figura esto a mí, como que más elegante. Neither was I. Neither was I. I didn't come to class. Yo no vine a clase. I didn't either. Yo tampoco. Neither did I. Neither did I. Neither did I. Neither did I. Okay? I can't be late. No puedo estar tarde. No puedo llegar tarde. I can't either. Yo tampoco. Y la voy a escribir y ahorita se las muestro, porque no alcanza la pantalla. Y ahí está. Neither can I. Neither can I. Neither can I. ¿De acuerdo? ¿Ven qué súper facilísimo es? Ahora ya tenemos estas acá, que habíamos hecho hace un rato. I couldn't do it. But I couldn't either. ¿Cómo quedaría la otra forma? Neither could I. Neither could I. I shouldn't be mad. No debería estar enojado. Uy, pero me pasa, ¿verdad? I shouldn't be mad. Y el otro dice, Oh, I shouldn't either. I shouldn't either. Seguramente no se dio cuenta, nos lastimó sin darse cuenta. I shouldn't either. Yo tampoco. O, neither should I. Neither should I. I won't go. Yo no iré. I won't either. Yo tampoco. Neither. Y aquí abusados. Esta sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque won't es la contracción de will y not. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Will más not se convierte en want. Will más not se convierte en want. Entonces, cuando yo digo, I won't go, I won't either. Pero para la otra forma debo decir, Neither will I. Neither will I. ¿Se fijan? Neither will I. Neither will I. ¿Ok? I haven't finished. I haven't either. O, Neither have I. Neither have I. ¿De acuerdo? ¿Ven que súper sencillo es? La próxima clase vamos a ver estar de acuerdo. Que es decir, por ejemplo, yo también. Lo opuesto a lo que acabamos de aprender el día de hoy. Pero quería que vieran esto porque esto es más sencillo. Una vez que sabes esto, la otra se te va a hacer todavía más fácil. ¿De acuerdo? Espero que hayan quedado muy claro todas las cosas que mencioné el día de hoy. Y si no, ya saben, me pueden escribir. Regresen el video. Vuelvanlo a ver. Pónganle pausa para que copien todo. Y, primero Dios, aquí nos vemos la próxima clase. Síganse cuidando y muchas gracias a todos los que estuvieron orando por mi hermana. Bendito sea Dios. Ya va de salida. Ya se siente mucho mejor. Gracias a Dios. Dios es bueno y escuchó nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. No se expongan. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.